Bien, José Carlos, tenemos a Wilfredo Lozano. Wilfredo es sociólogo y politólogo, pero con él no vamos a hablar de lo que pudo haber sido y no fue, sino de lo que es. Wilfredo, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a usted, es la primera vez que vengo. Me siento muy contento. Estamos aquí. Wilfredo, hay una serie de planteamientos que se están haciendo, que uno necesita muchísimas gotas en los ojos para poder aclarar, y creo que ni así se va a poder, pero los politólogos y los sociólogos, tú tienes las dos cosas, que algunos dicen que sirve para mucho, porque así uno puede ver las cosas. Y otros dicen que no sirve para nada. Wilfredo, realmente, realmente, nosotros estamos en una situación en que parece que hay posibilidad de un cambio de régimen, pero de que definitivamente no hay relevo ideológico, programático, perdón. ¿Tú consideras que la oposición política que tiene el Partido de la Liberación, tanto a Danilo como a Leonel, tienen un programa claro de sustitución de este gobierno? Bueno, acá vemos, en primer lugar, las cosas. Yo y a Max hace un momentito, que es un régimen. Me parece que debiéramos ponernos claros en eso. Podemos convenir así, muy pragmáticamente, que podríamos llamar un régimen la manera concreta, ¿verdad?, en que un Estado articula sus relaciones con el conjunto de grupos sociales. Antes que siga, aquí estuvo un embajador de Venezuela y un embajador de Cuba, y cuando yo dije régimen cubano y régimen venezolano, me dice que, por favor, no le digas régimen. ¿Es que el régimen es despectivo? Suele ser, y alguna gente cuando lo toma como despectivo. Sí, pero el régimen es un estilo de... Si lo toman como despectivo es porque es malo. Si lo toman como... Pero el régimen es malo. Si lo rechazas... No, el régimen es lo que te estoy explicando, Julio. Pero, para mí, un régimen es la manera concreta en que se articulan las relaciones del Estado con la sociedad. El Estado puede ser democrático, puede ser autoritario, puede ser lo que tú quieras. Ahora, se relaciona de formas diferentes. Pero siempre con un régimen. Régimen democrático, régimen dictatorial, régimen totalitario. Siempre hay una manera del Estado relacionarse con la gente. Pero a eso llamémosle régimen. Un régimen trujillista, un régimen fidelista. Exactamente. Y régimen bochista, y régimen de Allende. Y ahí dejemos. Entonces... El régimen bochista no se definió. No, no se pudo. Sí, porque duró muy poco. No hubo tiempo. Bueno, pero el punto es... Si vamos a eso, yo diría que hay dos o tres cosas importantes que definen o que nos ayudan a entender la relación de lo que es el Estado hoy con la sociedad desde el punto de vista político. En primer lugar, es una sociedad clientilizada. Es decir, el Estado tiene... Se sostiene en una alta dosis de relaciones clientelares con el tramado de grupos de intereses, de individuos, etc. En segundo lugar, es un Estado que se maneja patrimonialmente. Todo el que llega ahí arriba maneja eso como un negocio privado. Entonces yo diría que es un segundo elemento importante. Y un tercer aspecto que me parece importante es que es un Estado que es en proceso muy fuerte de corporativización. Y eso es algo que no solo afecta al Estado como aparato, afecta también al conjunto de instituciones políticas. Todos los partidos en este país funcionan en clave de corporaciones, es decir, de grupos de intereses que más o menos se ponen de acuerdo y montan una tienda política. Eso es un partido. Entonces, si asumimos esos tres rasgos, ¿hasta qué punto está cambiando la forma del régimen por la crisis del PLD, que era la discusión de hace un rato? Yo creo que hay que poner sus dudas. Es decir, yo dudo que el clientelismo, el corporativismo político y el uso neopatrimonial del Estado estén en cuestionamiento en este país. Lo que está en cuestionamiento, y ahí tengo una diferencia, ¿verdad? ¿Quién lo encabeza? ¿Tú dices? Lo que está en cuestionamiento, ¿quién lo encabeza? Por un régimen igual. Ese es el problema. Ahí hay un problema de jefatura. Ese es el punto que me parece importante. Más que un problema de cambio de régimen, es un asunto de lógica de jefatura, de dirección de la cosa política. Entonces, ahí hay un serio problema en el país. Es un país muy fuerte porque, en este caso, en un país hiperpresidencialista, el presidente controla el Estado. Pero, en este caso, hay determinados matices que me parecen importantes. En primer lugar, al igual que en los años de gobiernos PRDistas, hay un serio problema en este momento entre el aparato congresional controlado por el partido de gobierno y el propio gobierno. Ese es un primer problema. En segundo lugar, el aparato jurídico, el aparato de justicia, tiene serios cuestionamientos y está en manos de una de esas facciones del partido de gobierno. Entonces, ahí hay una seria fractura en lo que podríamos llamar la unidad del régimen, desde el punto de vista del control del Estado. Lo que me parece que es una conclusión importante. Pero está claro que, hasta ahora, quien controla, tiene el poder, tiene la mayor capacidad de control, es el aparato presidencial. Pero, evidentemente, asumiendo la lógica presidencialista, todo debe conducir a una reforma constitucional y a la reelección de Danilo. Pero, independientemente de que quien tiene la razón, el mensaje que tú dijiste, no hay quien tenga razón, no hay quien tenga razón, no hay quien tenga razón. No, no, régimen pueblo, régimen pueblo, ese conducto. ¿Toda la opinión pública va a favor del gobierno, de Danilo? Por ahora, pero yo tengo la impresión de que en la medida en que este conflicto se prolonga, en la medida en que este conflicto tiene un costo, tiene sangrado, tiene desgarraduras, habrá que poner puritas, dar aspirinas y todo eso. No, no, eso lo hace Danilo todos los domingos. Por eso, bueno, él lo hará, pero eso es otra cosa, José. A donde voy es que esa desgarradura tendrá su costo que él la tendrá que pagar. Yo no creo que Danilo llegue con igual limpieza en el sentido de popularidad al momento en que él se candidatee de lo que es ahora. Me parece que ese es un costo que él, imagino, que lo ha calculado. Si ese costo es muy alto... Y se puede calcular, ¿eh? Sociológicamente. No, nadie puede calcular eso. De que voy a bajar un 30, pero me voy a quedar con un 55. No, 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 no. Bueno, cualquiera que haya hecho política sabe que cuando yo hablo de cálculo, lo que yo estoy diciendo es que la política es una mezcla de arte, capacidad de interpretar hechos concretos y un poco de aventura. Pero evidentemente él puede, es razonable lo que yo estoy diciendo y es esperable esa pérdida. Es simplemente lo que estoy diciendo. Ahora, el punto que hay que discutir es si esa llegada tiene esa desgarradura tan grande que pueda o no poner en cuestionamiento la permanencia de ese aparato en el poder. ¿Qué era el punto que planteaba Max? Max era optimista. Yo en cierto modo lo soy, pero no tanto. Yo digo que se abren posibilidades para un cambio de dirección, pero no es tan sencillo. Bueno, yo pienso que en primer lugar el PLDA va a perder mucho terreno, va a disminuir, posiblemente quien quede arriba va a ser torpeado por el que quede abajo de los dos grandes jefes, casi como solución de sobrevivencia al interno del propio aparato. Es decir, si Lionel pierde, queda derrotado en su posibilidad de frenar la reelección, él no puede quedarse sencillamente con los brazos cruzados y viceversa. Wilfredo, en el caso supuesto de que el PLD se canibalice, se fagocite el mismo, etc. Vamos a hablar de lo otro. La alternativa que tiene este país con la ausencia de un partido que supuestamente agotó su era ya, ¿tú piensas que tenemos solución con el menú que nos están presentando? Lo que yo creo que la gente está haciendo es que está diciendo, voy a apostar a fulano, a fulano y a Perencedo, y no está pensando mucho en partido. Y eso explica mucho lo que pasa en el PRM. El PRM tiene como un 30%, ¿verdad? Sí. Un 25%. El otro tiene, su candidato hoy, tiene prácticamente el doble. O sea, ese es un punto que me parece importante. Yo sí creo que el PRD, como propuesta populista democrática, se agotó. Yo creo que eso está liquidado. Y pretender reeditar esa experiencia con otro nombre es un error. Yo creo que eso no va a ningún sitio. En tu análisis aparece el fenómeno presidencial ajustado. O sea, las elecciones durante mucho tiempo fueron de arrastre. Los candidatos presidenciales tenían tal fuerza que llevaban a cualquiera a posiciones muy altas. Esa situación hoy ha variado fundamentalmente. Yo creo que sí. Más que arrastre y empuje. Sí, yo creo que sí. Y el PRD tiene la matrícula PRDista. Va a postular a nombre del PRD una pila de gente que empuja. Mira, José. Que gana en su pueblo, que gana en su barrio, que gana en su provincia, y empuja a la candidatura presidencial. Bueno. En una sola boleta. Mira, José, yo creo que la primera parte de tu argumento yo lo comparto 100%. La segunda, tengo serias dudas. Vamos a ver. Yo creo que, como dice José, hay un rasgo nuevo de la política dominicana hoy. Es que la política local, las especificidades comunitarias, han adquirido una relevancia tal en el que un poco se ha invertido la relación del empuje. En el que ahora la política local un poco hala a la política central, a la política presidencial. Y eso es así. Ahora, yo no estoy tan seguro de que en lo que queda del PRD se pueda sostener esto. Tengo la impresión de que, por lo poco que sé de lo que pasa ahí adentro, evidentemente hay sectores. Por ejemplo, en Baní hay fuerza local del PRD a nivel municipal. Sí, hay un senador y un alcalde que tienen fuerza. Tienen fuerza. Y habrá algunos sitios, pero en general hubo un trasiego muy importante de gente del PRD al PRM. Y eso se dividió. Entonces ese es un punto que sustrae mucha fuerza. En segundo lugar, los compromisos a nivel del presidente del partido con políticos son muy cuesta arriba. Es un poco difícil desde el PRD sostener el apoyo a Vincho Castillo. Es muy difícil desde el PRD sostener una política nacionalista en la factura casi igual que la que le hizo campaña en el 96. Así como al PRD le resultaría cuesta arriba apoyar a Vincho, ¿le podría resultar cuesta arriba aliarse a Leonel? ¿Al PRD o José José en un momento dijo algo muy interesante? No, no, al PRD de Miguel. El PRD como las dos cosas. Al PRD de Miguel Vargas. Sí. Yo no plantearía la pregunta así. Hasta ayer, de hecho, había casi una alianza. Bien. Lo que él está intentando hacer ahora, Miguel me refiero, es alejarse de esa alianza. No es tanto fraguarla. No será quizás tal vez que están el PRD y el PRM viendo a ver, disputándose ahora mismo, manteniendo una división que no es exactamente la división que llevó a la creación del PRM, ahora se manifiesta como una división entre quién de los dos va a polarizar las alianzas. ¿No cree usted que eso es, que se mantiene dividida la oposición así? Es que el PRD es un elefante blanco, el PRD en las encuestas lo que saca es un 3, 5%. Los otros tienen más. Pero podría cambiar eso cuando designe su candidatura regional. Hace rato que está designada la candidatura presidencial. No, pero a las regionales también. Él no podría ayudarlo a hacerle ese empuje inverso. Lo dudo mucho. Una pregunta, así como el enfrentamiento a Leonel Danilo, usted prevé que puede al final, aunque Danilo resulte ser candidato del PLD, no llegará con la misma popularidad como es natural, porque ya tendrá otra situación. ¿Usted entiende que la política dominicana podría tener sorpresas? No, la primera sorpresa, hay sorpresas. En primer lugar... Porque Binader no es una sorpresa. Bueno, en cierto modo lo es, Julio. Mucha gente pensaba en Hipólito que iba a trasladar. ¿Y Hipólito va a rallar? No, porque Hipólito antes dijo, si Danilo es el candidato, yo me voy para Gurabo. Entonces la gente no fue ni siquiera a votar, porque si no vamos a tener candidatos. Mira, yo no creo eso. Yo creo que la gente que Luis ganó, porque está expresando algo que la gente quiere, genuino. Hay una voluntad de cambio. Y eso no quiere decir rechazar a Hipólito. Hipólito es un tipo que genera simpatía, es una persona que tiene su carisma. Pero la gente, con ese voto tan compacto a favor de Luis, que me parece que es una victoria sin discusión. Una victoria tan fuerte, no se puede explicar, ni con trampas, ni con un deseo de última hora de Hipólito a abstenerse, no. Fue un triunfo fuerte. Me parece que eso es un hecho. Pero perdón, para terminarle a Julio de Reputación. Fue un triunfo auténtico, pero no fuerte, por la cantidad de votos. Bueno, es que en este país, todo el mundo lo sabe, no es cierto que las convenciones en este país generan esa apabullante cantidad de votantes. Pero no tan pocas como esas. No, fueron 300 mil personas. De 2 millones 100 mil en Cristo. Yo creo que eso es, ahí eso sí yo lo discutiría. Es medible la participación. ¿Por qué invocaron 2 millones 100 mil en Cristo? Me parece que fue un error. No era necesario llegar a generar ese rango de incertidumbre. En el periodismo decimos que cuando una gente comenta una noticia en una red social, quizás es un 1% o un 3% y que el resto, aunque tenga su opinión, no la emite. Entonces, en cuanto a las primarias, ¿podemos hablar de una relación porcentual entre la gente que va a votar por un candidato de una primaria de un partido y la cantidad de votos que ese candidato podría tener en las elecciones? En Estados Unidos vota el 10%, menos. Y es la democracia más estable del mundo. Ahí yo no creo que social. O sea, ¿por qué aquí tiene que ser un voto multitudinario, masivo en las primarias? Si en las democracias más fuertes, cuando se implementan las primarias, los franceses no usan primarias. Vuelvo al ejemplo de Estados Unidos, no son tan participativas. Y las propias elecciones no son tan fuertes. Uy, Fredo, ¿puede pensarse que Abinader constituya una alternativa al PLD? Yo creo que él puede concitar un espacio de concertación de muchas fuerzas que pueden poner en serio el cuestionamiento la permanencia del PLD en el poder. Me da la impresión. ¿Y seguirá el país caminando siempre hacia la derecha? ¿Con alternativas cada vez más a la derecha? Este es un país que está con alternativas en la derecha. Siempre. Todo lo que este país ha hecho lo ha hecho en la derecha. Bueno, yo creo que la cosa es un poco más complicada. Lo ha hecho en el sentido formal, pero no se puede descartar la presión de las fuerzas democráticas. O sea, yo no, la vida tuya, la mía, de todos nosotros. Pero fíjate cómo tú le bajas el todo. Tiene que ver. Tú reduces la derecha, la izquierda a la democracia. Fíjate que en el propio lenguaje. Es que si hay, si la izquierda tiene que ser democrática. La derechizaste. Pero fíjate. No, yo no la derechizaste. Fíjate que tú no dices que lo ha hecho la izquierda, sino la democracia. Bueno, yo creo que aquí en este país gran parte de las conquistas y las conquistas más fuertes de la democracia lo han hecho las fuerzas más izquierdistas de esta nación, incluido Peña Gómez. Yo lo creo. ¿De Peña era izquierdista? No, no, incluido Peña Gómez. La izquierda es un espectro grande. Yo creo que Peña era un hombre con ideas muy avanzadas, muy progresistas y al final de su vida se acercó bastante a la izquierda. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar justamente de eso. La misa de novenario de la señora Mima Torres, viuda Sabiñón, madre de Miguel Enea Sabiñón Torres, será el próximo lunes 18 a las 6 de la tarde en la iglesia del buen pastor de Levarito Morales. Falleció doña Mina Torres, viuda Sabiñón y su misa de novenario será el próximo lunes 18 a las 6 de la tarde en la iglesia del buen pastor. Es la madre de Miguel Enea Sabiñón. Seguimos hablando con Alfredo Lozano. Estamos hablando de lo que podría sustituir a un régimen como el actual. Se comenzó a hablar de izquierda y quiero confesar públicamente que he tratado a partir de la visita de nuestro amigo Fidelio de Pradel de entablar algún tipo de diálogo con alguien que nos defina la palabra izquierda. En República Dominicana una cosa es el discurso y otra cosa es los hechos y generalmente han estado divorciados. El color de la piel es de izquierda cuando es negro. Los gays son de izquierda. El aborto es de izquierda. Porque son pequeños. El aborto es de izquierda. Los vegetarianos. Los vegetarianos medio de izquierda. Porque son exquisitos. Es de izquierda descentral. El femeninismo es de izquierda. Entonces, nosotros creemos que cuando usted dice Antonio Guzmán, el PRD es de izquierda, el PLD es de izquierda y Balaguer es de derecha. Yo creo que nosotros tenemos que revisar esa situación. Porque tú a Balaguer lo puedes matar fácilmente diciéndole el trujillista. Y se acabó el juego. A ver si el señor Lozano nos aclara si izquierda es sinónimo de liberalismo y derecha de conservadurismo. Sí, pero yo quiero, tampoco sé lo que es conservadurismo y lo que es liberal y conservador. Tengo confusión. Yo quiero dejarle estos minutos a José Israel, que entiende mejor ese lenguaje que yo. Bueno, José, te echaron un problema, me lo quitaron al fin, me echaron el 20. No, 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 para que discutamos tú y yo, lo que están pasando. Para nuestra edificación. Me está pasando el centro de la discusión. Para edificación. Dime una cosa, José. En este país nunca ha habido un gobierno de izquierda, ¿cómo está? No, así es. Se habla de los liberales en los gobiernos azules de la restauración. Donde se inventó el 2 más 2. Porque eran tantos los líderes que había que partir la cosa por la mitad. Había que partir el tren. No fue Peña que se lo inventó. Ahora bien, sus realizaciones fueron mínimas. Prácticamente imperceptibles. Y después ha habido izquierda política. Con capacidad de influencia indiscutiblemente. Con condicionamientos de poder. Hasta eso, admito que ha habido en algún instante. Pero en el poder nunca. Nunca. El PRD para pasar a gobernar, tuvo que ceder lo principal. Los principios. Y tuvo que definir candidaturas que no fueran revocadas. O rechazadas. O vetadas. Por los poderes imperiales. Y no hablemos de la oligarquía local a la que le entregó el alma. Constituyendo gobiernos con Milo Jiménez, por ejemplo. O con Manuel Egrín, que estaba desde allá. De manera que no ha habido gobierno de izquierda. Y posponiendo la candidatura de Peña Gómez durante cuatro elecciones. Porque Peña quizás olía un poquito a izquierda. Bueno, pero eso mismo pasó con Lili. Pero Lili terminó cogiendo el poder. O sea, el rechazo a Peña era más racial que ideológico. No lo perdamos. Ya. Era racial y nacional. Más que ideológico. El último toque se lo dio Balaguer con un decreto obligando a la emisora a poner el hino nacional. Todavía alguna cumple el decreto. Los dictados del decreto todavía se cumplen en algunas emisoras. Esa era una cosa puramente de nacionalismo barato y de racismo. Ese era el rechazo de Peña. Porque por sus ideas sociales y políticas. Y tenemos los del medio. Su aparato ideológico conceptual era extremadamente conservador. Entonces nos encontramos ahora que cuando el tema viene precisamente porque la emergencia de Abinader plantea una opción indiscutible, una posibilidad indiscutible de una nueva fuerza. que es la subrapa de otra fuerza, de otra debilidad, no de fuerza, que pretende presentarse con otra cara pero se presenta por la derecha. ¿Hay opción de izquierda en la vida política dominicana? No, en este país no existe lo que podríamos definir como una opción de izquierda. Eso me parece que no tiene discusión. Y de lo que se trata aquí no es ni siquiera decir que en esta coyuntura la alternativa a esa necesidad de un cambio de régimen, para retomar los hilos iniciales de esta discusión, no es ni siquiera entre izquierda y derecha. Ese no es el punto. Es una cosa más elemental. Me parece a mí que hay una agenda que puede ser compartida por mucha fuerza, entre ella la izquierda. El tema, ustedes lo hablaban al principio, es posible hacer eficiente seriamente el Estado sin pasar por una política transparente y idealmente de meter presos a los ladrones en el Estado. Ese es un punto que me parece importante. Dos, este país necesita hacer de la justicia un verdadero instrumento de derechos. Por eso estamos luchando tú y yo, pero la mayoría de la gente que está tirada en la calle haciendo política. Lo que está buscando es sustituir al PLD. Es posible que la lucha por un salario mínimo, que incluso el mundo del trabajo, los representantes sindicales en la medida en que puedan hacerlo, no piden eras al hormo, no piden salarios, son cositas pequeñas que piden, ni siquiera eso se lo pueden dar. Eso plantea las bases mínimas, llamémosle un Estado decente, llamémosle reivindicaciones, si tú quieres, liberales, reivindicaciones que son sencillamente del sentido común de los derechos, de un mínimo de equidad, de eficiencia, y de respeto al orden democrático simple y llano. Esas ideas sencillas, yo creo que son las que están de alguna manera puesta en cuestionamiento. Wilfredo, cuando el PRD aterrizó del país, el 5 de julio del 61, el PRD habló de borrón y cuenta nueva. El borrón ha existido siempre y nunca se ha hecho la cuenta nueva. Entonces tú lo que planteas es que un día se haga la cuenta nueva. Se haga la cuenta nueva. ¿Pero manteniendo el borrón? No, yo lo llego al punto de decir que ya la cosa ha llegado a un punto donde es muy difícil hacer la cuenta nueva sin incorporar el borrón, me parece a mí, es mi opinión personal. En algún momento quizás Bosch fue pragmático, y bueno, fue tan eficiente que tomó el poder. Fue ineficiente luego que lo tumbaron, siete meses después. Ahora, el punto es que hoy, yo no creo que pueda plantearse la política de la cuenta nueva sin... Y si a ti te encargan un programa... Si a ti te encargan un programa... A los ladrones... Si a ti como politólogo y sociólogo te encargarían, te encargan un programa de gobierno con eso que tú señalas, de que tú y yo queremos. Realmente, ¿eso implicaría que la mayoría de los dominicanos voten por ellos? Eso no lo puede responder nadie. Eso no pasa, ese programa no pasaría. Pero todos los programas de alguna manera lo incluyen. O sea, yo no estoy hablando del programa. Ah, porque hacen programa todavía. Todavía hacen programa, aunque tú no lo creas. El punto a donde voy, respondiendo a José, es que me parece que hoy día es imposible plantearse una política seria de modernización del Estado, de justicia social mínima, de equidad del desarrollo sin tomar en serio el tema del delito simple y llano del burócrata en el Estado, del manejo personal del bien público por parte de las élites políticas. Si no se enfrenta a eso, yo no digo que se resuelva por un gobierno, yo no digo que lo resuelva un presidente que llegue al poder, ya sea Luis, ya sea cualquiera, lo que yo digo es que el punto ha llegado a una situación en la que no creo que podamos avanzar en materia de modernización y desarrollo sin enfrentar esa política del burro. ¿Y tú qué le dices Luis? ¿Es amigo mío? ¿Tú qué le dices Luis? ¿Lo ves tomando medidas de ese tipo? Yo creo que él pueda avanzar cosas por esa línea. Más que Danilo. ¿Cuáles ha hecho avanzar Danilo? ¿O tiene a Leonel Juyendo? ¿Tiene a Leonel Juyendo o no? Pero eso no es la discusión que estamos... Ah, ¿cómo que no? No, hombre, no, es una garata política. Ah, ya. Eso se para el día de la negociación. Eso es pura negociación. Eso es pura negociación. Si Leonel se rinde y no lo paga más, se paga. Ya, tranquilo. Lo que José está planteando es hasta qué punto existen fuerzas políticas en este país, existen proyectos políticos aún en cierne que tengan la capacidad y el propósito de hacer esas reformas que pasan por la justicia para poder alcanzar la modernización y un mínimo de equidad social. Yo ni siquiera planteo un máximo. Y el resto de los partidos políticos, que a veces hablan de la concertación, ¿entenderán que Luis puede ser el elemento aglutinante de esa oposición? Mira, yo, qué bueno que tú planteas esa pregunta, porque más allá de esa preocupación, en este país todavía sigue la idea del redentarismo, digamos, del redentarismo sería, José, la expresión. La política del redentor. Todos los jefes políticos, todos los partidos piensan que ellos tienen en sus manos la llave de la redención del país y que al llegar al poder ellos van a redimir la nación. La política de la redención no va a ningún sitio y nunca fue a ningún sitio. Yo creo que el político que no entienda que la política moderna es de alguna manera la capacidad de llegar a acuerdos y compromisos razonables y serios entre fuerzas políticas que se necesitan, aunque sean chiquitas, y la agudeza del político es esa, la del político moderno es lograr hacer esas concertaciones. Yo creo que Luis tiene capacidades. No voy a decir, es el nuevo redentor en esta nueva lógica, pero sí creo que tiene las capacidades para avanzar en esa línea y a donde voy es, en esa línea los gays, los músicos, los diversos sectores deben y tienen que ocupar su espacio propio. Y el que entienda que no es así va a excluirse al 90% de la sociedad porque la sociedad moderna ya no se reduce simple y llanamente a un juego de grandes grupos sino es una suma de fracciones muy complejas. Señores, vamos a darle las gracias a Wilfredo Lozano, agradecerle muchísimo su presencia y a ustedes que hemos estado en Coral y vamos a estar en Coral esta noche en la repetición de esta participación de Wilfredo Lozano. Vamos pues a despedirnos y será hasta mañana a las 5 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.